...con la educación en esta provincia, es decir, no, ahora al gobernador no le interesa la educación. Las inversiones que hicimos en infraestructura es porque las escuelas literalmente explotaban. Entonces, me parece que si no quieren caer en el terreno de esa discusión, la verdad es que deberían ayudar y el falso discurso, guardárselo para su público en todo caso, pero no por cadena nacional. No es verdad que quieran el consenso. Y lo demostraron la vez pasada y Alberto hizo bien en tomar las medidas que había que tomar porque la semana pasada, cuando se tomaron esas medidas, no habíamos alcanzado el récord de 27.000 casos. Y a este ritmo, la semana que viene estaríamos en 40.000, 50.000, no sé qué cantidad de casos. Entonces, ha decidido tomar medidas más duras, asesorado por los más importantes expertos de la República Argentina, los más prestigiosos. Y eso es lo que estamos haciendo. Con todo el dolor, significa estar en una pandemia y tener que restringir actividades. Con toda la angustia que traen. Y no es verdad tampoco que quieran el diálogo. Otro verso. No sé si hay blandos y duros, halcones y palomas, buenos y malos, pero ayer, y lo vi por la tele y lo digo como lo vi, estaba la presidenta del partido de oposición, estaba enfrente de la Quinta de Olivos, junto con un grupo de gente insultando al presidente a viva voz. Diálogo. Son del mismo partido, firman los mismos comunicados. Diálogo. Es así ese diálogo. Yo la verdad... Que a veces pienso, si no sería mejor, que venga directamente Macri a discutir con nosotros. Porque nosotros pensamos que la reta era diferente porque tenía responsabilidades de gestión. Y tenía que gobernar. Pero finalmente es igual a Bullrich y a Macri. Así que que venga Macri a discutir. ¿Qué medidas le parece bien tomar? Con todo lo que dijo... Bienvenidos. Empezamos redes en cadena. Que venga... Con la palabra de la... Se ve usted que está hablando en directo con este momento de los bonaerenses. Como consecuencia, que están usando ya algunas medidas. Que comienzan estas medianoche. Se restringe la circulación de 20 a 6 de la mañana. Bares, restaurantes, shopping y gimnasios, todo cerrado. Conjuntamente con otros que se van a ir definiendo en el transcurso de esta conversación que está teniendo... ...de la ciudad de La Plata con los bonaerenses y queríamos seguir adelantándolo. Y en el diciembre de julio, a la luz de esto, ya hubo algún pronunciamiento de Juntos por el Cambio que convoca de manera urgente y en sesión especial al Consejo Deliberante para tratar un proyecto de resolución de tal manera que no se sostenga que los alumnos vayan a las aulas. Por lo contrario, aquí vienen los chicos en las escuelas. Vamos a tratar ese tema ahora. Como hacemos siempre, y para poner un poco de paño frío en esta jornada, con la temperatura ambiente de 19 grados una décima, la humedad del 43%, pero en muchos sectores sociales la temperatura es un poquito más elevada. Mañana, la mínima es de 14 grados, la máxima 26 grados, un viernes soleado. Y te decía... ...que es el Día Mundial del Arte, que disfruta mirándolo, baja decibeles y conjuntamente con ellos es reconfortable. La fecha es para valorar la importancia de las diferentes disciplinas artísticas y también a Miguel Ángel, ¿no? Que fue quien llegó adelante otras muy trascendentes que tienen vigencia y en su reconocimiento hoy es el Día Mundial del Arte. Vamos con el tema central, como siempre, COVID. En la Argentina han fallecido ya 58.925 personas y en el mundo 2.970.389. En 9 de julio los casos actuales, todos, pero les voy a decir los vigentes, los actuales son 3.196, pero están activos 198, casi 200. Los sospechosos aumentaron a 107, la mitad en el día de ayer. Las internaciones son 21, los aislados subieron a 1.475, siguen creciendo y conjuntamente con ellos se han recuperado 2.866. Esta cifra de la suba de aislados es como consecuencia de la gente que se está hisopando, que tiene síntomas y se está hisopando. Y como consecuencia de ello, bueno, llevan adelante precisamente los controles preventivos. Algunos pueden dar nada y otros le puede resultar en COVID. Lo cierto es que en el Distrito de Julio hay preocupación por los casos que se van sumando. Sigue la vacunación durante todo el día de hoy, en tanto en el Hospital Julio de Beria como también en la posta de la Sociedad Rural. Va a continuar mañana y el sábado, lo recordamos, van a ser vacunados aquellos que en estos días se están perdiendo en el turno, que se tienen que presentar en la mesa posta y de ahí le dan el turno para el día sábado a la mañana. Se aguarda una vez que terminen todos los operativos en marcha en el Distrito que para la tarde del sábado se va a tener la cifra de 4.000 con vecinos vacunados. Esto es lo que se está señalando desde la coordinación del programa vacunante el 9 de julio. Pasamos un segundito por la Cámara de Comercio y preparate para lo que se viene. Los comercios locales le dan vida a tu barrio y estimulan el crecimiento de la economía de nuestra ciudad. Hoy, más que nunca, cuentan con vos para seguir estando allí cuando lo necesites. Comprá en los comercios locales, apoya a tus vecinos y a tu ciudad. Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces de 9 de julio. Concejales de Juntos por el Cambio han elevado una nota urgente al Consejo Deliberante donde están pidiendo tratar alumnos en las escuelas. El bloque que conduce Paolo Barbieri elevó esta petición al cuerpo para que sea en sesión especial su tratamiento y a la brevedad. En la tarde de hoy estuve dialogando con los presidentes de los bloques a ver si esto se puede coordinar para mañana, el sábado a la mañana también o en su defecto el lunes, pero esto lo pide a la mayor brevedad posible. Y al respecto, el concejal le dijo a Cadena 9 hace unas horas nada más que no hay razones para que se vuelvan a cerrar los colegios. Y explicó el motivo de este pedido urgente al Deliberante para tratar este proyecto en un proyecto de resolución de este pedido. Escuchemos la palabra del propio Edil. Sí, la verdad que a raíz de los anuncios de anoche del presidente hemos decidido armar un proyecto para expresar la voz de muchos novesculenses, ¿no? Porque... Perdón, si te corres el barbijo te va a dar su condición de financiamiento. Listo, gracias. Creo que a raíz de las declaraciones de ayer del presidente hemos decidido presentar un proyecto para expresar la voz de muchos novesculenses que no quieren que vuelvan a cerrar las escuelas. Que nosotros consideramos que la educación es un derecho y que no hay nada ni nada esencial que los chicos. Entonces creo que tienen que ser nuestra prioridad. Ya hemos visto lo que pasó el año pasado donde los chicos quedaron en el último escalón y creo que tenemos que aprender de esos errores. Volver a insistir que es una locura. Así que improyecto y queremos presionar urgente para poder enviarlo a La Plata y a Buenos Aires y decir que no es justa sigan abiertas. Que el derecho a la educación de los chicos no se vea vulnerado y que ellos que son los que menos sufren este virus y que está demostrado el bajísimo nivel de contagio en las aulas además de haberse le dado prioridad a los docentes para que se vacunen creemos que no hay razones para que se vuelvan a cerrar los colegios. Así que apelamos a que las autoridades nacionales y provinciales consideren esta situación. Ahora ustedes en la resolución que en los argumentos que se acaban de desbozar señalan en las aulas o en las escuelas hay muy poco índice de COVID exacto lo que estaba diciendo hay un nivel bajísimo de contagio hay muy pocas burbujas que se tienen que aislar y de ese aislamiento hay muy poco contagio también sabemos que los menos afectados por el virus son los niños entonces hacerle pagar los platos rotos de la ineptitud de un gobierno después de un año de pandemia nos parece que es un grosero error y nosotros como representantes de muchísimos noviajulienses queremos hacer oír esa voz y expresar que no estamos de acuerdo en que se vuelvan a cerrar las escuelas al menos bajo estas circunstancias si en algún momento el sistema educativo a nivel de contagio masivo hace que esto sea una necesidad se reverá la medida pero hoy 9 de julio está lejos de tener ese problema en todas las escuelas así que creemos que no hay ninguna razón para que se cierren y queremos hacerlo rápido antes de que se tome esta decisión porque si se cierran las escuelas después es muy lejos volver a abrir entonces nos queremos adelantar y queremos expresar y manifestarnos que no estamos de acuerdo que no queremos que se cierren y que mejor que el consejo deliberante que es el órgano democrático y republicano por excelencia donde están a través del voto están representados creo el 90 95% de las voces no de julio entonces tratemos ese proyecto discutámoslo y por supuesto nosotros vamos a solicitar que la justicia no lo haga hay que acatarlo así que esperemos que cualquier medida que se tome sea razonable no de nada Gustavo bueno la palabra de Paolo Barbieri que seguramente va a tener más repercusiones en el arco opositor antes seguramente de que sea tratado en el recinto o las expresiones se escucharán precisamente en el momento de las deliberaciones anoche antes que hablar el presidente Alberto Fernández y diera a conocer estas medidas que hoy se pronunció al jefe de gobierno porteño conjuntamente con el rechazo que están originando las provincias de Santa Fe de Córdoba de Mendoza de Tucumán y Misiones que no van a adoptar estas medidas para contener al COVID bueno te decía la máxima conducción de Juntos por el Cambio anoche señaló que no rechaza las restricciones que iba a dar a conocer el presidente pero reclama priorizar el derecho a trabajar y aprender es decir la economía y las escuelas abiertas y recomendaron que las medidas deberán ser rigurosamente planificadas y ser factibles de ser aplicadas así que bueno y esto es lo que se está conociendo ya en el día de hoy hablando el gobernador bonaerense en este momento explicando las medidas que se van a poner reiteramos en vigencia a partir de las 0 horas de hoy pero que por otro lado también está señalando que van en el camino de las anunciadas anoche por Alberto Fernández la primera medida evitar la circulación por eso la restricción entre las 8 o las 20 horas y las 6 de la mañana hoy hasta las 12 de la noche van a estar las actividades normales esto va a regir a partir de mañana y después se va a conocer una vez publicado en el bolestino oficial cuál va a ser el temperamento adoptado por el gobierno municipal noé juliense como acostumbra ser Mariano Barroso te cambio de tema porque la pobreza nos interpela mientras la política está divorciada de los temas que importan a la sociedad CRAS Confederaciones Rurales Argentinas lo resaltó en un documento explicando que las cifras de pobreza e indigencia muestran de manera evidente el colapso social que atraviesa nuestro país en el documento cita expresiones y la preocupación del Papa a nivel mundial no solo de Argentina y desde CRAS dice que instamos a trabajar en la búsqueda de ese destino común sin pobreza y convoca a todos los sectores a ponerse disculpen la expresión a ponerse las pilas como dijeran los jóvenes hoy sobre este tema tan particular nos vamos un minuto a ver que nos sugiere Casa Vargas Casa Vargas fabricación de artículos en telas, plásticas y sus derivados toldos, cortinas, cerramientos alquiler y venta de carpas lonas de camiones tornas y lanchas confecciones media sombra Casa Vargas impermeabilización de tanques arterianos y lagunas presupuestos sin cargo en 9 de julio única Casa Vargas Salta 866 contacto fijo 02317 522 094 WhatsApp 2317 54 0064 Bien, en otro orden de temas en su momento nosotros hemos hecho referencia a que hubo elecciones internas dentro del radicalismo en toda la provincia de Buenos Aires y obviamente el distrito de 9 de julio no fue ajeno Bueno, esa contienda electoral la ganó un sector del radicalismo que conduce Nacho Palacios Bueno, va a asumir formalmente tal como te lo adelantábamos en el día de ayer mañana viernes a las 19 y 20 va a ser solo por Zoom a la luz precisamente de la pandemia lo va a hacer desde el Comité de la Unión Cívica Radical el grupo encabezado por el dirigente citado y acompañado de la actual concejal Janina Bonello que es la vicepresidenta y a la vez de eso se da a conocer de qué manera se puede ingresar al Zoom y seguir esa asunción y esa cobertura Bueno, nosotros mañana a las 19 y 20 estamos con breves en cadena vamos a saber si podemos entablar el Zoom en ese momento para que ustedes puedan seguir por lo menos parte del mensaje que se van a dar a conocer de cambio de tema porque Bruselos se dice Bobina porque cumplió la determinación obligatoria de estatus lo señala un documento de Senasa y a lo cual refiere que los establecimientos ganaderos que no la realicen en los plazos establecidos no podrán exportar su mercadería su carne al mercado de China que esto es muy importante precisamente cumplir con esa documentación porque se hacen los controles sanitarios del animal que se compra el que se va a jainar y después el que se va a exportar bueno y está venciendo hoy mismo este jueves el plazo para registrar los contratos de locación ante la FIB estábamos mencionando que ese decreto en el marco de la emergencia sanitaria vigente venció y a partir del 1 de abril bueno se liberaron las posibilidades de los acuerdos entre las partes para algún aumento y conjuntamente con ello los desalojos si correspondiesen bueno la FIB siempre viene diciendo que es importante o es ley mejor dicho que los dueños de las propiedades denuncien cuando las ponen en locación denuncien esas locaciones de los fines tributarios bueno hoy está venciendo ese plazo que se hace a través la aplicación te va llevando al sitio oficial de la FIB con el registro de contratos de locación de inmuebles el rally te va a figurar precisamente ahí y se van poniendo todos los datos sino consultar con tu contador que te va a facilitar ese camino pero también la FIB va a hacer este seguimiento en el marco de las distintas locaciones no alcanza a la denuncia ni al inquilino que lo puede hacer y tampoco al agente inmobiliario o al martillero que participe de la operación es una obligación que la FIB le pone al dueño de la propiedad pasamos por Cooper mira lo que te ofrece y seguimos surgió no hace mucho 9 de julio una ONG denominada Brigada de Prevención Protección y Bienestar Animal bueno esta ONG está ofreciendo un material de adopción segura para un contrato precisamente de adopción y tenencia responsable hay todo un seguimiento por parte de este compromiso institucional y a aquellas personas que estén interesadas en hacer una adopción de estas características bueno recuerden a cadena9.com que tienen todos los links para precisamente y tienen también el contrato y el perfil del mismo y tienen los links para asesorarse y llevar adelante este compromiso de adopción bueno las 6 dejará sin servicio eléctrico a un sector rural del distrito de 9 de julio será mañana viernes entre las 8 y las 12 y el mediodía alcanza Corvette y Santos Unzue bueno paralelamente ha habido hace algunos minutos un corte de energía sorpresivo es como consecuencia de que dos transformadores salieron del circuito instantáneamente es decir no se rompieron tuvieron una falla instantánea dejaron por 20 minutos a gran parte de la ciudad sin luz se trabajó desde la empresa servidora del servicio rápidamente y ahí es como se restableció el servicio lo importante es que no ha habido ruptura en el material precisamente que compone el sistema detendido de red si no eso hubiese durado mucho más tiempo reparar esa avería bueno en otro orden se sigue pavimentando más cuadras de la calle Bacchetti que está en Barrios Unidos se trata de obras que alcanzan precisamente ese sector de la ciudad para que cada vez haya menos calles de tierra progresivamente se anunció que oportunamente se anunció que se pavimentaba las cuenagas buscando una salida en paralelo a la gran transitada avenida Almirante Brown como vía de descongestionamiento bueno a partir de ahí siguió la obra de pavimentación y ya cada vez son más las calles de ese sector de la ciudad que tienen la cinta asfáltica bueno en otro orden en pleno centro de la ciudad de Nuevo Julio se está trabajando para poner más luz LED mesa más económica y conjuntamente con mayor luminosidad los trabajos que se están realizando en este momento alcanzan a la calle Libertad y Rodio entre La Rioja y Cabalari estamos en el centro mismo de la ciudad así que muy pronto todo ese sector también va a tener esa luminosidad tan deseada que uno la disfruta cuando circulan las avenidas esencialmente que ya tienen todo el tendido de la red LED de la red LED perdón y conjuntamente con ello disfruta no solo de la luminosidad sino también que se ve mucho mejor en absoluto te recordábamos la temperatura 20 grados una décima en este momento la humedad del 37% mañana una mínima de 13 grados la máxima en 25 grados un día que vamos a tener soleado y conjuntamente con ello te recordamos que está en turno la farmacia Rasile hasta mañana a las 8.30 aparte del servicio de salud final y mañana entra en turno a partir de la hora citada la farmacia Ferrere bueno y te reiteramos este corte de luz se dio como consecuencia de una falla en el sistema que afectó a parte de la ciudad que lo reiteramos por aquellos que nos están sintonizando en este momento y por otro lado recordamos que el gobernador ya lo adelantó que comienza esta medianoche las medidas de la circulación restringida entre las 0 y las 6 de la mañana y conjuntamente con ello cierran los shopping gimnasios bares y restaurant como si también donde haya mayor circulación y está la convocatoria urgente al consejo deliberante para tratar este pedido del bloque del oficialismo para que las aulas no se cierren y sigan con los alumnos en las escuelas como te decimos siempre es ley usar el tapanares bocamentón es ley el distanciamiento y conjuntamente con ello por un tema de seguridad lavarse las manos con abundante agua y jabón y después desinfectarla con alcohol que dios los bendiga que lo parsen muy bien y si dios quiere mañana a la hora 19 nueve más breves en cadena chau nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores tu auto arranca desde San Martín y Chacabuco nueve de julio seis Mariano Moreno servicios pensados en cada usuario electricidad San Martín además todo en ferretería y natatorios colegio de farmacéuticos de nueve de julio telequino telequino el cartón semanal de la diosa fortuna Banco Galicia te financia cada emprendimiento ruraltech confort desplazable en casillas para el campo obradores y turismo necesarity lo que tu casa necesita en el living o la cocina envíos a todo el país Banco Nación líneas de crédito Villarreal Viajes para su servicio diario Carlos Casares Los Toldos 9 de julio y ciudades intermedias Conflores y Liniere Banco de la provincia parte importante en la vida diaria de los bonaerenses Municipalidad de 9 de julio Cadena 9 Comunicación que crece fin่ando demasiado le Mans la vacuna de las salinas